Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos en la presentación. Bueno, pues que tenemos el gusto de tener ahora mismo de un escritor, guionista, muy premiado, ya es casi de la ciudad de Badajoz, es jurado también de nuestros premios, con lo cual le damos la bienvenida de nuevo a Fernando Marías, que vuelve a casa. Fernando ya les digo que es casi casi de Badajoz. Bueno, junto a él tenemos la suerte este año de tener a Raquel Lanceros, ella es poeta, traductora, y entre los dos hoy nos vienen a presentar una obra nueva, distinta, de un contenido quizás conocido, conocido por todos, y poner la poesía, darle un paso más allá y hacerla accesible a todos. A ellos ya les digo, les damos la bienvenida a la ciudad de Badajoz, agradeceros que hayáis viajado en estos tiempos, bueno, no fáciles, pero como veis la ciudad de Badajoz os acoge, os recibe con cariño para disfrutar de estas tardes literarias. Os dejamos con ellos, que además vienen a veros a vosotros, a mí están muy cansados ya de verme, y bueno, que disfrutéis de vuestra estancia en Badajoz, porque nosotros seguro que disfrutamos de vuestra presencia, de vuestras lecturas, de vuestros poemas y sobre todo, pues bueno, que nos contéis este Dicen que no hablan las plantas, de ese título tan sugerente, de esa portada ilustrada tan maravillosa, y además, mirad, lo tenéis todo perfectamente, el atrezo también preparado, así que os damos, así mucho mejor, os dejamos con vuestro público, que charléis, que nos lo presentéis, porque estamos deseosos de leeros, y ya digo, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Paloma. La verdad es que, buenas tardes, me gustaría, Raquel, voy a empezar yo, si me lo permites. La verdad es que para mí es un comienzo, este instante, efectivamente son ya, yo diría bastantes, si no muchas, las veces que he venido a esta ciudad, y en este mismo espacio he presentado libros, y la verdad es que es hermoso y emocionante regresar a esta feria después de todo lo que todos hemos pasado en estos meses. Yo cuando esta mañana entrábamos en la feria, en la plaza, y veía las casetas, veía la luz del sol, veía la gente buscando libros, nos ha dado como un subidón de alegría de encontrarnos, de decir, bueno, parece que es como regresar al paraíso, estoy realmente contento en este momento, y además también de que Raquel Lanceros conozca la ciudad de Badajoz y conozca esta feria, pues un poco de mi mano y a través de este libro que a lo largo de los largos meses de la pandemia hemos ido elaborando ella y yo. Yo creo que vamos a ir conversando, os vamos a contar un poco lo que es, como veis es un libro peculiar, además es un libro ilustrado, es un libro de poesía. Yo voy a contar lo básico, vamos a contarlo cronológicamente. Hace ya, yo diría que antes de que comenzaran los primeros indicios del confinamiento que nos vendría, tuvimos una idea de desarrollar un libro que reuniera una serie de poemas con un sentido y con una idea principal. Reunir 52 poemas alrededor de alguna idea, que cuando todo esto empezó todavía no estaba clara, y con la idea de que sirvieran para ser leído uno, cada uno, cada semana del año. Los lunes de cada semana leer uno de los 52 poemas. Por supuesto, había que encontrar, no una editorial, porque la editorial Anaya enseguida ha puesto por el libro, pero sí había que encontrar una ilustradora que hiciera la maravilla que ha hecho Raquel Lagartos con este libro, había que encontrar los 52 poemas, y claro, previamente a todo eso había que encontrar el tema alrededor del cual lo íbamos a aglutinar. Entonces, cuando estábamos confinados cada uno en su casa, en su ciudad, tuvimos la noticia de que el libro se ponía en marcha, y fue para nosotros una especie de vela de salvación en medio del océano del encierro, encontrarnos con el trabajo a realizar, de buscar un montón de poemas que quisimos que fueran alrededor de la naturaleza, porque nos pareció que cuando esta situación terminara todos desearíamos salir, ver la luz, estar en contacto con la gente, recuperar el abrazo, y pensamos que el amor a la naturaleza iba a cobrar nueva fuerza cuando la pandemia en la que aún estamos terminara. Por eso, como pequeña broma de atrezo que decía Paloma antes, pues ponemos esta manzana delante del libro, porque nos parece que algo tan sencillo y tan hermoso como una manzana, que además, bueno, pega más o menos con la cubierta, nos parece que representa muy bien esa sencillez maravillosa de la naturaleza. Ustedes saben que respecto a una naranja, el gran escritor norteamericano Truman Capote decía que ningún escritor puede describir una naranja mejor de lo que lo describe la propia naturaleza. Y yo creo que en cierto sentido, probablemente esa frase se puede aplicar también a las manzanas. Así que, bueno, a partir de la idea de la naturaleza, a mí me gustaría que Raquel nos contara ahora cómo se fue haciendo toda esta búsqueda de poemas, cómo definirías tú cómo fue el proceso, o buscar los poemas, con qué criterios, qué poetas debían estar, quiénes no. Cuéntanoslo. Pues, buenas tardes a todos. Es un placer estar en la ciudad de Badajoz, de la que todo el mundo me había hablado maravillas y por lo que he visto hasta ahora se habían quedado cortos. Como les decía Fernando, nuestra intención era hacer una especie de gran homenaje a la poesía en español a través de un hilo conductor que en este caso son las 52 semanas del año, acompañando a la Tierra en ese viaje cíclico y anual que hace alrededor del Sol con los cambios que suponen en la luz, en la temperatura, en el paisaje y en el estado de ánimo de todos los seres vivos que pueblan el planeta. Una vez que ya se nos ocurrió acotar el homenaje, digamos, a la naturaleza, a todos los seres vivos alrededor de la poesía, vino ese segundo paso que, como dice Fernando, fue un poco complejo, que fue acercarnos al gran mapa de la poesía en español para seleccionar 52 poemas. Como todos ustedes pueden imaginar, no fue una labor fácil en el sentido de que tuvimos que escoger entre muchos poemas y eso que salíamos de alguna forma con pie ya un poco guiado en primer lugar por la temática y en segundo lugar porque desde Anaya un poco las instrucciones que teníamos para la elaboración de este álbum ilustrado que quiere ser una puerta de entrada o de tránsito hacia la poesía en español, es que los poetas tenían que estar libres de derechos. Eso traducido al idioma coloquial quiere decir que tenían que haber fallecido antes de 1940, que son los 80 años previos a 2020, el año a través del cual fuimos gestando este libro. Eso dio un plumazo de escarta a muchos poetas que han fallecido después. Durante unos cuantos meses, Fernando y yo nos convertimos casi en necrólogos, que nos sabíamos de memoria las fechas de fallecimiento de las poetas y de los poetas. No, este no vale porque murió en 1952, qué lástima. Entonces, en ese acervo de los poetas del primer tercio del siglo XX y de todo el siglo XIX, de todo el siglo XVIII, de todo el siglo XVII, fuimos buscando, también tratando de que el poema fuese un diálogo constante. Es decir, que si alguna persona se acerca con la intención de utilizarlo como un diario o más bien un semanario y leer un poema cada semana del año, perfecto. Pero si alguien se lo quiere leer de un tirón, porque aquí el lector y la lectora son soberanos, pues que encontrase una especie de diálogo entre los poemas, que hubiese una especie de hilo narrativo que nos lleva del uno al otro, de manera que haya un argumento, por decirlo así. Entonces, ¿recuerdas, Fernando? Íbamos seleccionando los poemas de manera que hablaban con el anterior. Que el anterior poema, de alguna forma, nos depositaba en un lugar del que el siguiente partía para continuar un diálogo a través del tiempo. Algo que tenemos que señalar es que no queríamos que fuese un manual de poesía al uso o una antología, que hay muchas, sino que todos los poetas, incluidos, estuviesen, digamos, situados en el mismo rango. Por eso ustedes no van a ver ningún tipo de orden cronológico. Nos pasamos del siglo XV de un anónimo al siglo XX. Después nos vamos a cualquier país del mundo. Esto es importante que lo mencione, porque también partíamos de una base que, de alguna forma, alumbra nuestra propia obra y nuestras propias creencias, que es el español como un gran territorio común, en el que no existen esas fronteras nacionales que separan España de Cuba, de Bolivia, de Argentina, de México, sino que se viese una especie de territorio común, una inmensa patria de todas las personas que tienen la lengua española como lengua materna. Así que íbamos pasando de Chile a Puerto Rico, volvíamos a la península ibérica del siglo de oro, nos volvíamos a marchar a Bolivia. Íbamos viajando en ese puente invisible, pero muy presente desde el corazón, que han construido muchas personas a lo largo de cinco siglos, de ida y vuelta a lo que llamamos nuestra América. Y yo creo que una de las cosas que descubrimos, porque, claro, cuando uno elabora un libro de estos descubre cosas, encuentra cosas especiales, y una de las cosas que descubrimos, seguramente porque ya las sospechábamos antes, es que las voces que están reunidas en este libro, las voces de todos esos países que ha citado Raquel, de todos esos siglos, de alguna manera están unidas por una serie de elementos comunes que nos conciernen a quienes estamos en esta sala ahora. Es decir, cuando se habla de la luz, cuando se habla de la melancolía del otoño, cuando se habla del bullicio de la primavera, ahí somos comunes todos nosotros con los sentimientos que en un momento pudo tener Calderón o pudo tener Alfonsina Storni en Argentina o pudo tener Federico García Lorca en España. Es decir, de alguna manera vemos que el ser humano, a lo largo de los siglos, independientemente del país en el que habite, hay una serie de elementos que nos unen más allá de cualquier tipo de prejuicio, de planteamiento oscuro, somos todos seres humanos unidos por una serie de circunstancias, y esto en el libro se percibe de una manera muy clara. Elaboramos una lista de poetas, salieron una serie de poemas, fue muy difícil elegir porque había muchos más de 52 y verdaderamente, como queríamos hacer esa línea narrativa, tuvimos que renunciar a muchos. Y también tuvimos algunos golpes de suerte. A mí me gusta pensar que cada libro que se elabora con amor va generando historias literarias, aventuras, casi novelas, y a mí me gustaría referirme al título del libro, me gustaría que contaras, porque claro, saben ustedes que una de las cosas más difíciles es encontrar el título de un libro cuando estás escribiéndolo. Este libro no tenía título, decíamos, está muy bien, pero no lo vamos a llamar 52 poemas para el año, porque es un poco vulgar, no lo vamos a llamar, no sabíamos cómo llamarlo. Y el título ocurrió algo que ustedes van ahora, cuando nos lo escuchen, van a pensar que nos lo hemos inventado, pero podemos asegurar que es rigurosamente cierto. Ocurrió el verano pasado en la ciudad de León, que es donde nos reunimos por primera vez Raquel y yo para, digamos, centrar y hacer el primer trabajo en común con todos los poemas. Y me gustaría que lo contaras, porque es una historia que me encanta contarla, pero también me encanta, puede que más, escuchar como la cuentas tú. Pues sí, porque eso tan repetido que hemos oído todos tantas veces, de que la realidad supera la ficción, en este caso se hizo carne y hueso. Estábamos en una terraza, con esa alegría de estar en las terrazas después de tantos meses de confinamiento, ustedes recuerdan el confinamiento duro, y de pronto con todas las medidas de seguridad, con la mascarilla, estábamos en una terraza, en una mesa en la que habíamos depositado literalmente centenares de folios que contenían impresos los poemas con los que queríamos jugar para nuestra selección ideal. Y estábamos inmersos en una lectura que parecía ya desbordarnos, porque eran muchísimos los folios, mira este, mira el otro, pero fíjate en este, mira del otoño, tenemos también este. Y de pronto sucedió algo inesperado, en un día de verano que nos suele soplar mucho viento, hubo una ráfaga de viento muy tenue, nada llamativo, que levantó uno de los folios de la mesa y lo depositó a nuestros pies. No se lo llevó lejos, no tuvimos ni siquiera que abandonar nuestros asientos, simplemente cayó de la mesa a nuestros pies. Ambos nos agachamos casi a la vez para recogerlo, lo levantamos y comenzamos a leerlo. Y nos invadió una emoción indescriptible, porque leímos el poema, levantamos los ojos, nos miramos y nos dijimos, este es el título que estábamos buscando. Y era nada más y nada menos que el poema Dicen que no hablan las plantas de la gran Rosalía de Castro. Y nosotros tenemos la íntima convicción, aunque les suene un poco literario, que quizá la propia Rosalía, de alguna forma, quiso manifestarse y decirnos, ¿no lo veis? Yo tengo el título, solo tenéis que leerlo. Ese golpe de viento pensamos que era Rosalía y desde luego, en todo caso, no podíamos dejar de pensarlo a la hora de terminar el libro. Por eso está cubierta y por eso el primer poema es naturalmente, dicen que no hablan las plantas de Rosalía de Castro, pero no solamente por el título tan hermoso, sino porque ese primer poema, de nuevo, cuando nos referíamos antes a que la poesía nos contiene a todos en muchos sentidos, este poema es casi como el mascarón de proa del libro. Es decir, en este poema se describe la inquietud, el sentimiento, la melancolía de una mujer que va recorriendo el campo, como lo muestra esta ilustración de Raquel Lagartos, va recorriendo el campo y va sintiendo inquietud en un diálogo con la naturaleza, con las plantas, con los árboles, porque se siente no comprendida por sus semejantes, siente que quiere realizar sus sueños, siente que lo más importante de su vida es tratar de ser la que ella quiere ser, tratar de, digámoslo así, vencer al mundo y siente que sus semejantes le ponen obstáculos para lograr ese sueño y sin embargo la naturaleza le ayuda, le apoya de alguna manera para que siga adelante. Así que nos pareció que verdaderamente es el poema que nos representa, verdaderamente este poema nos representa y nos gusta mucho esa historia tan bonita a partir de la cual pues yo creo que empezamos a aprender cosas a descubrir cosas en el libro que ahora comentaremos. Como estábamos hablando de las ilustraciones a mí me gustaría decir que la gran ilustradora asturiana Raquel Lagartos fue la encargada de ilustrar este libro que está ilustrado desde la primera esquina de la primera página y la esquina superior izquierda de la primera página hasta la esquina inferior derecha de la última todo el libro está ilustrado y ella también en ese camino que es primavera, verano, otoño e invierno fue elaborando un concepto de la luz. Ella nos dijo cuando le planteamos el proyecto dijo yo quiero hacer un proyecto una ilustración conceptual en que literalmente la luz vaya transformándose a lo largo de las ilustraciones para mostrar eso tan reconocible para cualquiera de nosotros que es cómo es la luz en primavera, cómo es la luz en verano, cómo se transforma en otoño y cómo culmina el año en invierno. y de las cosas que decíamos que aprendimos hay otra que también nos queremos referir a ella porque creemos que es muy importante en el libro obviamente lo importante son los poemas pero en un momento determinado nos encontramos con otro pequeño problema que teníamos que resolver que es cómo contamos las biografías de estos 52 autores que tenemos recogidos en el libro en realidad 48 porque hay algunos que se repiten y verán ustedes que al final del libro hay una aquí empieza poetas y hay una serie de pequeñas biografías las disfrutamos enormemente de Raquel es nuestro micro libro de relatos cuenta un poco cómo son estas biografías tan especiales Sí, fue nuestro aporte literario junto con el prólogo desde el punto de vista creativo porque todos estamos muy habituados a ver que en los libros de literatura en los libros de poesía nos presentan a los autores como fulanito de tal nació en tal sitio en tal año a nosotros nos parecía que queríamos acercarnos de un modo distinto de un modo que interpelase al lector y lo uniese con los autores como si fuesen sus amigos al fin y al cabo una de las grandes magias de la poesía es que cuando la leemos sentimos que se nos está dirigiendo directamente a nosotros independientemente del tiempo y del espacio nos está hablando a nosotros así que nos pareció que era una buena idea llamar a los autores por su nombre de pila y confeccionamos unas biografías breves de 5, 6, 7 líneas en las cuales tratábamos de sintetizar algunos episodios biográficos azarosos no tan conocidos digamos en los manuales al uso que pudieran acercarnos al aspecto humano de cada autor que pudieran revelarnos lo que esa persona lo que ese hombre lo que esa mujer tenía que lo hacía igual a nosotros mismos y por extensión a todas las criaturas de la naturaleza y ahí descubrimos también aprendimos cosas curiosas por ejemplo cuando uno piensa en los poetas del pasado parece que son personas que hicieron su vida que tuvieron cierta fortuna que tuvieron cierto bienestar es curioso como en los poetas aquí reunidos la cantidad de personas desdichadas en lo material que hay la cantidad de personas pobres la cantidad de personas que no triunfaron jamás en lo profesional ni lograron nunca tener un sueldo decente digámoslo así y luego la desdicha emocional de muchos que se suicidaron de muchos que sufrieron desdichas de todo tipo yo creo que para para ilustrarlo vamos a leer alguna de ellas porque verdaderamente este micro libro de micro relatos que son las biografías yo creo que que demuestra yo creo que de alguna forma lo demuestra que cada cada persona puede tener una novela dentro porque a veces lees la biografía de alguien fíjense por ejemplo el poeta colombiano José Asunción Silva 1865-1896 les voy a leer su biografía novelada digámoslo así y díganme si no es interesante si no apetece saber más de este hombre José Asunción Silva 1865-1896 en el naufragio en el naufragio donde casi muere ahogado José perdió los manuscritos de sus poemas desgracia ilustrativa de su vida de frustración desasosiego y miseria fracasó en cuantos trabajos y negocios inició y sufrió la incomprensión de la clase alta a la cual pertenecía sin embargo gracias a su relevante obra hoy es unánimemente considerado poeta esencial de la literatura colombiana el penúltimo día de su vida pidió a un amigo médico que le rotulara sobre el pecho el mapa del corazón al siguiente amanecer apoyó contra ese dibujo de piel el cañón de un revólver y apretó el gatillo tenía 30 años no me digan ustedes que no es una una novela yo no sé si a ti hay alguna ese es el poema yo quería enseñarles este es el poema de José Asunción Silva de cuya biografía acaba de hablar Fernando y quería aclararles el poema se titula La voz de las cosas un poema muy hermoso en el que él nos cuenta como las cosas y los objetos inanimados están llenos de alma que es un pensamiento panteísta muy hermoso muy recurrente en la historia de la poesía yo quisiera decirles que la primera vez que yo fui a Colombia la verdad que afortunadamente muchas ocasiones que he tenido de visitar aquel país que es un país que ama la poesía que tiene unos uno de los grandes festivales de poesía del mundo en Medellín por el que pasan poetas de todos los continentes me llevaron a lo que es la casa de la poesía en Colombia que está en el centro de Bogotá que se llama la casa Silva es decir que aquí no es tan conocido por eso también queríamos acercar todos los países de América con todos esos poetas fundacionales que en el siglo XIX de alguna forma suponen para todos los lectores de esos países la maternidad y la paternidad de sus poéticas nacionales y José Asunción Silva para los colombianos es una especie de padre fundador de las letras colombianas al que todos murió con 30 años y sin embargo todos lo veneran y hoy en día la casa Silva es la casa por la que pasa cualquier poeta del mundo que visita Colombia y a mí me causa es curioso eso verdad como muchos de los nombres que aquí se reúnen vivieron en la tragedia pero luego han representado de alguna forma la poesía de su país por ejemplo Adela Zamudio boliviana 1854 1928 hija de un tiempo y de un país Bolivia que no permitía a las mujeres estudiar más allá de la primaria Adela siguió instruyéndose con la lectura y llegó a ser pionera del feminismo y referente de las mujeres libres y rebeldes de su tierra en su epitafio que escribió ella misma puede leerse vuelo a morar en ignorada estrella libre ya del suplicio de la vida allá os espero hasta seguir mi huella lloradme ausente pero no perdida fue silenciada y marginada por los sectores conservadores de la sociedad donde le tocó vivir pero actualmente el día de la mujer se celebra en Bolivia el 11 de octubre fecha de su nacimiento es también una historia una historia hermosa yo como la verdad es que si nos ponemos por nuestro gusto leeríamos el libro entero todos los poemas y todas las biografías pero eso no es no tenemos el tiempo para ello pero a mí me gustaría también que habláramos un poco de este recuadrito blanco que está en la última página que contaras un poco lo que es porque porque el libro en la contracubierta dice contiene la semilla de un verso esa semilla está aquí y me gustaría que nos explicaras un poco qué es lo que lo que hemos querido poner ahí si pensábamos pensábamos en un colozón que de alguna forma dejara en las manos físicamente de los lectores y de las lectoras algo que hiciera que el recuerdo de este libro de poesía fuese perdurable y al editor de Anaya a quienes tenemos que agradecer el entusiasmo que han mostrado por un género como la poesía que no siempre ha disfrutado digamos ese protagonismo en las casas editoriales y que a mí me produce mucha alegría que ahora estén apostando por ella se le ocurrió que puesto que estábamos haciendo una declaración de amor a la poesía y a la naturaleza podíamos ofrecer a las personas que se acercasen al libro lo que Fernando ha denominado y en la contraportada consta como la semilla de un verso en este sobre que ustedes ven hay una semilla una semilla real que no han querido aclararnos para dotar de un misterio adicional de que planta se trata ni siquiera de si todos los ejemplares del libro que se han distribuido por España contienen la semilla de la misma planta entonces estamos esperando con muchísima expectación que las distintas personas nos contacten o contacten en Anaya o nos manden fotografías de lo que quizás sea un narciso un geranio quizás sea una siempre viva no sabemos lo que si sabemos es que es una semilla de una planta porque queremos que haya algo vivo que nazca de este libro y por y por analogía del corazón de los lectores aquí al final tenemos las instrucciones para plantar la semilla deseándole mucha suerte y que con un poco de luz de agua y de cariño pueda crecer mucho en muchos hogares que es una semilla que obviamente es una metáfora también es decir la idea de este libro que pueden leer adultos igual que niños pero la idea es atraer a los jóvenes hacia la lectura de poemas de esta manera el libro puede leerse en un par de días pero también jugar a leerse un poema cada semana imagínense comenzar cada lunes diciendo bueno voy a ver qué poema corresponde esta semana a ver qué me dice este poema a ver qué me dice su autor es importante con lo que estás diciendo ahora Fernando recordar hay muy pocas cosas al azar en este libro la verdad es que hemos estado dándole minuciosas vueltas a casi cada decisión y la decisión de colocar cada poema en una semana correspondiente no es en absoluto digamos fruto del azar ni discrecional sino que íbamos pensando el romance del prisionero que a los dos nos entusiasma lógicamente lo colocamos en la semana de mayo cuando hace la calor cuando los trigos se encañan y están los campos en flor un poema que a mí me entusiasma jaculatoria a la nieve del poeta mexicano Amado Nervo que en México es una insignia nacional lo situamos en la semana de enero después de informarnos cuál era la que por digamos estadística meteorológica tenía la mayor probabilidad de tener nieve entonces fuimos colocando digamos agosto los más calurosos los de la cigarra los de esas horas pesadas del verano los colocamos en julio los del primer otoño los colocamos a finales de septiembre es decir que también el orden es una especie de recuento poético y que tiene esa idea misteriosa o mágica de decir leo el poema salgo a la calle y observo me asomo a la ventana y el paisaje que veo me permite conectar de alguna manera con lo que el poeta quiso escribir esa semilla que crecerá es para nosotros la metáfora de ese lector que puede empezar a interesarse por la poesía que puede interesar a amarla y que puede empezar a decir bueno pues yo puedo ser en realidad la semilla no es tanto la del árbol o la planta que crezca sino tal vez la pasión poética por ese nuevo lector eso es un poco lo que buscábamos esto es lo que es el libro esto es el resumen lo verdaderamente hermoso es leerlo puesto que hay hermosísimos poemas y hay enormes autores que podemos descubrir así yo creo que tal vez independientemente de si alguno de ustedes quiere hacer luego algún comentario podíamos leer el primer bueno eso por ejemplo explica lo que es y léelo sí es que para terminar de dar detalles sobre los digamos los destellos que hemos querido que sean vertidos sobre este libro como les decía teníamos que elegir entre poetas libres de derechos pero la ley de propiedad intelectual permite citar un verso dos sin que eso esté sujeto a ningún derecho y lo que hicimos fue hacer una especie de pórtico de prefacio anterior al prólogo en el cual cuatro poetas que no podían ser incluidos uno de ellos es del siglo XVI es Nezahualcoyotl que escribió en lengua náhuatl y que en México es considerado el príncipe acteca de los de los poetas un rey un príncipe que era poeta y que lógicamente por cronológicamente él sí estaba libre de derechos pero sus traducciones al español no y buscamos entre los traductores y todos los grandes traductores del náhuatl han hecho la cantidad más importante de su obra en el siglo XX así que de todas formas quisimos introducirlo como un como una especie de signo de nuestro amor de nuestra amistad por esos países hermanos que sentimos tan cercanos y que conforman el mapa del español y empezamos por el príncipe acteca seguimos por Gabriela Mistral que es la única mujer hasta la fecha espero que alguna de las presentes o de las ausentes logre romper ese hechizo pero es la única mujer hasta la fecha como digo que ha recibido el premio Nobel de literatura en español o sea perdón de literatura en lengua española ella viene de Chile como todos sabemos fue maestra y mentora de mentora metafórica y también real de Pablo Neruda después incluimos a uno de los grandes poetas españoles que es Miguel Hernández que no que murió en murió de hambre de miseria en la cárcel de Alicante como todos ustedes saben en marzo de 1942 así que por un año y medio no lo habíamos podido incluir y teníamos digamos esa especie de deuda hacia Miguel y después Dulce María Loinaz una de las grandes poetas cubanas del siglo XX y seleccionamos dos versos de cada uno que contenían directamente la palabra primavera verano otoño invierno como un mapa de coordenadas al estilo de las migas de pulgarcito para que el lector y la lectora besados supieran en qué territorio se adentraban es una especie de índice encriptado en vez de decir primavera verano otoño invierno pues hicimos las cuatro citas que son en el interior de la casa de la primavera alegras a las gentes verano verano rey del abrazo incandescente y así esperando tu regreso otro otoño triste ha llegado sin ti y luego esta de Dulce María Loinaz que yo no conocía cuando la encontraste y que verdaderamente son exactamente nueve palabras diez palabras que son un universo esto es lo grande de la poesía ¿verdad? dice es tarde para la rosa es pronto para el invierno verdaderamente es una belleza yo a mí me gustaría leer el poema que cierra el libro porque me conmueve muchísimo y además creo que demuestra un poco esa narración que hemos querido incluir en el libro fíjense ustedes esta es la última ilustración en la que se ve un aula con chicos que están pues bueno como hemos estado todos yo me imagino que si esto fuera un libro de matemáticas y miro a cuando yo tenía 12 años pues ese era yo sufriendo y diciendo esto no me lo voy a aprender jamás yo no entiendo nada de los garitmos neperianos pero también puedo pensar que son chavales que están leyendo poesía y es un poema que a mí me gusta mucho leerlo es un poema de Antonio Machado que se llama Recuerdo infantil porque me parece que siempre siempre que lo leo siempre que me poso mis ojos sobre él me encuentro con un un chispazo de de melancolía tal vez porque me recuerda aquel tiempo del colegio en mi Bilbao natal donde yo veía a través de la ventana la lluvia o el clima inhóspito y deseaba irme a mi casa y no quería estar estudiando matemáticas y yo creo que ese sentimiento tan universal de esa melancolía por la lluvia al otro lado del cristal está aquí contado de una manera tan hermosa que me van a permitir que lo lea Recuerdo infantil una tarde parda y fría de invierno los colegiales estudian monotonía de lluvia tras los cristales es la clase en un carnet se representa Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín con timbre sonoro y hueco truena el maestro un anciano mal vestido enjuto y seco que lleva un libro en la mano y todo un coro infantil va cantando la lección mil veces ciento cien mil mil veces mil un millón una tarde parda y fría de invierno los colegiales estudian monotonía de lluvia en los cristales a mí es un poema que me recuerda tanto a mi propia infancia que me encanta yo no sé si tú quieres leer alguno tal vez el de Rosalía podía ser el adecuado porque así hacemos un giro al revés empezamos por el final pero terminamos por ese hermoso canto de vida y alegría y afirmación del ser humano que es dicen que no hablan las plantas el poema de Rosalía tú has acabado con el invierno yo comienzo con la primavera que es en la estación en la que nos encontramos aunque ya sea en la recta final y la gran Rosalía dijo esto dicen que no hablan las plantas ni las fuentes ni los pájaros ni el onda con sus rumores ni con su brillo los astros lo dicen pero no es cierto pues siempre cuando yo paso de mi murmuran y exclaman ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos y ya bien pronto bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado hay canas en mi cabeza hay en los prados escarcha mas yo prosigo soñando pobre incurable sonámbula con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan astros y fuentes y flores no murmuréis de mis sueños sin ellos como admiraros y como vivir sin ellos aplausos pues yo creo que después de escuchar a Rosalía menos que ustedes quieran comentar algo decir algo preguntar algo no va a ser nuestra voz mejor que la de ella probablemente así que pasamos a son ya las nueve la hora que teníamos marcada así que nos vamos a firmar muchísimas gracias por habernos no solamente venido a escuchar sino habernos regalado este rato que para nosotros ha sido mucha felicidad llegar hoy y estar en este maravilloso paraíso que es para los escritores para los lectores para quienes amamos los libros encontrarse en un lugar lleno de luz primaveral que ya anuncia el verano una feria del libro la primera en estas condiciones que visitamos después de mucho tiempo y entre personas que aman los libros como nos pasa a nosotros muchísimas gracias muchas gracias 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 Gracias.